Hola, soy Alan McDonald, él es Sergio Mora y somos parte del equipo de Codem TSG. Codem TSG es un juego mexicano ambientado en el futuro distópico de 2118 en un escenario post apocalíptico debido a que dos bandos de las poderosas criaturas Addendale se batieron en un conflicto que lo cambiaría todo. La mecánica ofrece una experiencia inmersiva dentro de la historia donde podrás combatir con tus Addendale favoritos para vencer a tu rival. El jugador en vencer 10 cartas rivales será el ganador. Además de jugar uno contra uno, podrás jugar con más personas en el modo multijugador. Te invitamos a formar parte no solo de esta gran comunidad, sino de esta gran historia y de este gran proyecto. Apóyanos y forma parte del inicio de esta gran aventura. Todo lo recaudado en Kickstarter va a ser utilizado para la producción del proyecto. Las recompensas que tenemos planeadas para ustedes en el Kickstarter van desde una caja triple, una copia del cómic edición limitada, y también pueden extenderse hasta tener su propia carta o incluso hasta tener una aparición dentro de la historia de este gran juego. Si rebasamos la meta, tendremos cartas foil especiales y portadas alternativas del cómic. Además, si apoyas dentro de las primeras dos semanas, podrás recibir una de estas cartas prototipo que hemos desarrollado. De todo corazón, queremos agradecerles de parte de todo el equipo desarrollador de CODEM por el gran apoyo y el seguimiento que han dado a este proyecto. ¡Hasta la próxima, protectores! Gracias por ver el video.